¡Suscríbete! 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 Cosas de Negros De Nico Díaz ¡Arriba! Hay transmitiendo en vivo a través de Ixtasis Radio Atlanta para todos los en la Unión Americana Hay para nuestros amigos en Ohio Radio La Rubina Para nuestros amigos de Bolotón Radio Para nuestros amigos de Radio Vida Esto es Radio En los esquites estamos en México Sonando con todo Para poder conquistar Como el amor es ciego Cafa de Humento voy a comprar Pachazos Negros nos dice saludos Mi amigo Ben Misiones y de Santa Fe Guajimalpa, Ciudad de México Y un saludo para la familia Luna Ortiz Vamos a bailar Pachazos Negros A bailar la gente linda La familia Luna Ortiz En Santa Fe, Guajimalpa, México ¡Báilalo! ¡Suénalo! La visitaba de noche Y de noche se casó Él se enamoró de noche De noche la conquistó La visitaba de noche Y de noche se casó Guarramón Guarramón Cuando amaneció Y vio a su esposa Que su toque se llevó Salió corriendo Y no volvió Lo andan buscando Pero se perdió Pobre de ella Desde Buenos Aires, Argentina Prueba la Unión Americana Y síguenos A través de Estaci Radio Atlantagrub Atlantaradio Lita San Antonio Texas Morotov Radio Atlanta La Rumbera Ohio Estaci Radio México Tlaxcala Guadalajara León Guanajuato Ciudad de México Puebla Hidalgo Estado de México Cosas de Negros Sígueme 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 Vete a Buenos Aires Argentina Siente el ritmo y el sabor Báilalo Número Cajuns Chiueme Siete el ritmo Tened Siete el ritmo Tened Enfam Siete el ritmo Dos Son build Cosas de negros De Nicodías Ritmo y sabor en vivo Siéntelo De este Buenos Aires, Argentina A esa es la muchacha, lo quieren ver Porque baila muy bien Y ya todas dicen quiero bailar Ay, coño, quiero amar aquí A esa es la muchacha, lo quieren ver Porque baila muy bien Y ya todas dicen quiero bailar Ay, coño, quiero amar aquí ¡Anda! Ritmo y sabor Últimos de vindas Últimos de vindas de la noche Últimos de vindas ¡Vamos, vamos, vamos! Últimos de vindas Muy agradecido con todos ustedes Como siempre Como cada fin de semana Trayendo desde Buenos Aires, Argentina Para todos ustedes A través de Radio Éxtasis Para toda la Unión Americana Para los cuatro estados Estados Unidos Y los que estamos saliendo A través de Radio La Rumbina A través de Radio Volodov A través de Radio Vida San Antonio A través de Radio Éxtasis Y a través de todas las emociones Que nos repiten En los sindestados de México Muchas gracias A todos ustedes Por seguirnos Una vez más En Buenos Aires, Argentina No, vamos, no, vamos, no, vamos Últimos de vindas de la noche ¿Cómo subo eso, güey? ¿Cómo le pasó a mis amigos Ahí, payasos negros? ¡Báilalo! Para toda la familia A la familia A la familia A la familia Luna Ortiz Ahí ¡Báilalo! Noche de ritmo y sabor Señoras y señores Muy contento de estar Una vez más Compartiendo junto a todos ustedes Todo este ritmo y sabor Víctor Buenos Aires, Argentina Para todos ustedes Muy contento De haber estado Una noche más Compartiendo Y gracias a todos ustedes Por dejarme entrar En sus hogares En su chamba O donde quiera que estén Compartiendo Siempre La mejor música Víctor Buenos Aires Argentina Para el mundo Cosas de negros De Nico Díaz Y con esto nos vamos Con esto nos vamos ¡Súbale! Gracias amigos Gracias a todos Por estar ahí Una vez más Gracias Radio Gracias Radio La Rupina Gracias Radio Molotov Gracias Radio Vida Y gracias a Siete radios Y los siete estados De México Donde llegamos Con todo el power De S.A.C. Radio ¡Chau amigos! Mi nombre es Nicolás Díaz Y hasta la próxima ¡Chau amigos! Cosas de negros De Nico Díaz Que todos los días Se encerraban Se encerraban ¿A tocar? A tocar ¡No! ¡A tocar no! Nada más Se llaman Nicolás Díaz En Éxtasis Radio Paloma negra ¡Tequila! Tequila ¡Ajá! ¿Eh? ¿Eh? Cumbia del hombre Mojo Del hombre Mojo Siente el ritmo Siente el sabor Cosas de negros De Buenos Aires Argentina Cosas de negros ¡Seludo! ¡Va a la ronda y castra! Y dicen que le gusta Le gusta Tocar ¡No! Le gusta La música Nada más Observamos los amigos De Mundo Latino Mix En Los Ángeles California Gracias por escucharnos Amigos Recién acabo de ver Un mensaje No quería irme Sin despedida Ahora sí amigos Próximo sábado A partir de la hora 23 en Argentina 22 horas En Estados Unidos 20 horas En México Aquí estamos Esto fue Cosas de Negros ¡Chau!